Apocalipsis, episodio segundo, la cofradía Por alguna razón desconocida, a esas horas de la madrugada, los reflectores colocados para alumbrar las ruinas dejaron de funcionar. En su reemplazo, la luna llena tomó posesión e iluminó la oscuridad nocturna sobre las sombras de columnas derruidas y la planicie cubierta por pedazos de rocas talladas por esclavos ancestrales. Los miembros de la cofradía ocupaban una zona de las gradas en piedra, extendidas hasta el camino ubicado alrededor de la colina, en terrenos de Dionisio, señor de las viñas y del teatro, de la locura y el éxtasis religioso. Un individuo, cubierto el rostro por una máscara hecha en lino como todos los presentes, dirigía la reunión. Su voz profunda resonaba por efecto de la careta en una parodia de la representación de una tragedia en el teatro griego de la antigüedad. Queridos hermanos, los miembros responsables de las secciones deben presentar sus informes, anunció. Una mujer alta, la coordinadora de América Latina, cuyo cuerpo cubierto bajo la capa por una corta túnica blanca, dejaba ver sus torneadas piernas e insinuaba las ingles, se puso de pie con parcimonia. Su silueta reflejaba la autoridad dada por su cargo en la dirección de un conglomerado bancario a nivel mundial. Con palabras ostentosas, resumió su trabajo. Escuchemos ahora al representante de Norteamérica, aplaudió el moderador. El hombre, líder de una secta de supremacía blanca, se levantó con dificultad debido a su extrema obesidad, resultado de la ingesta diaria de comida chatarra. Secó el sudor que le bañaba el rostro y finalizó con la voz entrecortada por los resoplidos. Maravilloso, el turno es para nuestra estimada asociada africana, miembro de una de las más tradicionales tribus del centro de África. Como princesa de su clan, había dirigido en años anteriores el genocidio de cientos de personas, pertenecientes a minorías tribales, con lo cual su linaje había consolidado su poder. África está destruida y ahora podremos reconstruirla a nuestro amaño, anunció con voz sensual. El único obstáculo se presenta por la influencia de grupos extremistas dedicados al terrorismo indiscriminado. Las cabezas giraron para mirar un personaje alejado de los demás. Miembro de una familia prominente en un pequeño reino multimillonario por los pozos petroleros localizados en su territorio, apoyaba sin tapujos un grupo terrorista. Nosotros seguiremos utilizando nuestros métodos para acabar con los herejes. Eso no está en discusión. A quien no le guste, le cortaremos la cabeza, explicó con la voz sobrecargada de actividad. Con el fin de evitar una discusión, el hombre enmascarado decidió finalizar el mítin dando la palabra al representante europeo. Un individuo rubio, con el cabello cortado al estilo militar, se levantó de un salto, elevó su brazo derecho hacia el cielo y golpeó los tacones de sus botas, uno contra el otro, produciendo un eco que resonó en toda la montaña. Gracias por ver el video.